El miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario que genera sentimientos de desconfianza que impulsan a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que cada quien desea. Esta emoción perturbadora, los comunistas de todos los regímenes que han existido en la historia de la humanidad bajo esta ideología manipuladora, represiva, chantajista, abusiva e incluso asesina han utilizado el miedo para desalentar a las masas subyugadas para poder controlar las emociones de las personas aterrorizando la psiquis humana y de ese modo poder controlar los impulsos innatos que nacen en aras de lograr las libertades económicas, políticas, sociales que todo ser humano aspira y desea. Los agentes de la seguridad del Estado solo saben generar terror, emplear la fuerza, la manipulación o el chantaje. Existen cuatro tipos de miedos fundamentales que todos los seres humanos poseemos y los órganos represivos de este país lo conocen muy bien y actúan en consecuencia de los resultados que pueden lograr a través de ellos y sus métodos terroríficos para inocularlos directa o indirectamente donde solo enfrentando esos temores y miedos con convicción, coraje, decoro y dignidad podremos afrontarlos y vencerlos. El primero de esos miedos es el miedo a la muerte. Todos tenemos que morir un día, pero todos por instinto de conservación tratamos de preservar la vida ya que es una sensación primaria y primitiva innata de todo ser vivo. En este caso, en particular, a la tiranía y sus órganos represivos le contesté que para mí sería un honor el día que ellos intentasen por alguna casualidad quererme desaparecer de la faz de la Tierra puesto que una vida sin libertad no tiene ningún sentido. Y estas frases célebres así lo demuestran de Marlene Dietrich. Dietrich, uno debe temerle a la vida, no a la muerte. Y le agrego las palabras de Horacio, quien vive temoroso no será nunca libre. Es cierto que nunca me han hecho una amenaza de esa índole, pero por si las moscas, como le hicieron a Eduardo Payal, si eso sucediese, todos sabrán que fueron ustedes y ustedes sí que le temen a la opinión pública internacional. El segundo miedo es la pérdida de autonomía. Los chantajes y las manipulaciones son bien conocidas por todo aquel que ha enfrentado a esta dictadura. Y ya en reiteradas ocasiones, la seguridad del Estado o el MINI me ha querido comprar mis demandas con ciertos beneficios para que abandone la lucha pacífica que llevo a cabo a través de mis audiovisuales y directas que ejerzo conjuntamente con el líder de la oposición de la Unión Patriótica de Cuba, miembro activo de Cuba Decide y presidente del PDP, José Daniel Ferrer García. El MINI, en esta última detención, quiso comprarme con un puerto de metodólogo provincial de educación o de director de psicología de algún hospital, en fin, algo que tuviera que ver con mi perfil o que me fuese a trabajar en el camión de mi padre, en el negocio de los ladrillos, donde tendría mayor ganancias y beneficios económicos. También me aconsejaron que, mejor dicho, me amenazaron que no perdieran más mi tiempo y que me alejase de la oposición, ya que la oposición en Cuba, según ellos, les queda muy poco, a lo que les respondí que más poco de lo que pudiera parecer le quedaba a la dictadura y que era tiempo de que se pusieran en el lado correcto de la historia, puesto que el miedo al hambre, la miseria y a las necesidades de toda índole dentro de la isla son más terroríficas que la opresión, el encarcelamiento y el chantaje si ya de por sí la vida de todos los cubanos estaba inmovilizada, restringida, sometida, atrapada, vigilada y controlada por una policía política lasciva y mezquina, dando el traste que el pueblo abra los ojos y haga frente a sus temores, puesto que ya no les queda absolutamente nada más que perder. El tercer miedo que utilizan los regímenes totalitaristas son el miedo a la soledad. Con sus métodos intimidatorios, trataron de inculcarme o transmitirme el pánico al abandono, al rechazo o a sentirme despreciado por toda la sociedad que me rodea de amistades, familiares y hasta mi propio hijo, que si no sentía pen y bochor no me decían de que mi hijo de 12 años, la maestra de su escuela y sus amiguitos, supiesen de que su padre era solamente una patria, mercenario y un cobarde. A lo que le respondí, que más pena y bochor no me daría si mi hijo tuviera que trabajar como lo hace este niño, botando basura en este video que ahora les muestro. Que vino a mi casa y a la del vecino a pedir trabajo para que uno le diera 20 pesos porque su mamá, su abuela y él no tenían dinero suficiente para sacar los mandados de la tienda. Eso sería, para mí, más indignante y bochornoso que no exigir por mis derechos y por aquellos que no saben o no pueden o tienen miedo de exigirlos. Y el último de los métodos que la tiranía utiliza para generar miedo es el del daño y perjuicios al ego, que no es más que matar tu ser e intentar invadirlo de vergüenza o aflicción ante una situación comprometedora que dé al traste con la pérdida de la integridad de tu ser. Aún recuerdo en mis oídos sus palabras claves para intentarlo. Nunca serás nadie, te estás dejando utilizar. Nadie te va a proteger de ir a una cárcel por dejar de pagar las multas que te hemos impuesto. Serán seis meses de prisión por cada una de ellas. Y quiero dejarles este pensamiento de José Martín que no me acordé de él cuando me detuvieron este sábado a las 3 de la tarde y me llevaron injustamente a la estación número 2 de Santiago de Cuba más conocido por todos como el Palacete aplicándome una multa injusta de 150 pesos y sin razón de ser según los represores por difamación y desmoralización en mi último trabajo publicado donde sarcásticamente a la familia Castro y al puesto a dedo Miguel Díaz Canel Bermúdez, les llamé Lobos de Wall Street. Para ellos y los que siguen sus represiones, detenciones arbitrarias y totalitarismo y para que les dé vergüenza, bochorno e indignación de sus flagelos, Martín dijo Quien esconde por miedo su opinión y como un crimen la oculta en el fondo de su pecho y con su ocultación favorece a los tiranos es tan cobarde como el que en lo recio del combate vuelve grupa y abandona la lanza al enemigo. Recuerde, pueblo de Cuba todo lo que siempre hemos querido está al otro lado del miedo. El miedo es ese pequeño cuarto oscuro donde los negativos son revelados Si llegamos a superar nuestros miedos, seremos verdaderamente libres Yo sé a dónde quiero ir a parar y ustedes ya lo saben El que quiere hacer algo conseguirá un medio El que no, una excusa Todos podemos aportar nuestro grano de arena y ver a nuestro suelo patrio verdaderamente libre de la tiranía y la opresión que nos subyuga en el hambre, la miseria y la agonía Cuba, enfrenta tus miedos Cuba nos necesita Tú decides Que no, una excusa Especial Que la noche La sensación La positiva Especial La eliminación Está